TBS te presenta la decimonovena entrega de los Screen Actors Guild Awards, uno de los premios más importantes de Hollywood, donde los actores premian a los actores. Tú eres el mejor. ¡Esa es la motivación que yo quería! ¿Yo soy el elegido? También opino eso. ¡Excelente! Supongo que debo felicitarlos. Tienes el don para divertir y hacer reír al mundo. ¡Solo uno se convertirá en la nueva sensación! Screen Actors Guild Awards, transmisión en vivo y en simultáneo con TNT. Domingo 27, 7 de la tarde, en TBS, Very Funny.